Hola amigos de Estilistas por el Mundo, yo soy Edu Consuegra y les doy la bienvenida a un video más de este curso de colorimetría en el cual abarcaremos las diferentes técnicas de decoloración básica como encartuchado, mechas con gorra y barridos al aire. Si tú también quieres perfeccionar tu técnica de decoloración, acompáñame hasta el final del video. ¡Comencemos! Nuestra primera técnica es el encartuchado, con esta técnica podemos crear microlights, babylights, mechas tradicionales, macrolights y cortinillas y los materiales que vamos a utilizar son papel aluminio, peine de cola, nuestra mezcla de decolorante y pinzas. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer son nuestras particiones básicas y vamos a tomar una sección de este lado para sacar nuestro velo, de esta manera, súper delgado. Recuerden que este velo no debe tener más de un centímetro de grosor para evitar que en la intersección tengamos vetas anaranjadas. Para hacer microlights, vamos a ir tomando o tricoteando de esta manera, de modo que las mechas queden ultra finas. Para hacer babylights, vamos a tomar la misma partición, el mismo velo, del mismo grosor que la anterior pero en este caso vamos a hacer un poquito más gruesas, es decir, de medio centímetro aproximadamente. Para crear mechas de este grosor. Para hacer las mechas tradicionales, vamos a tomar igualmente un velo de menos de un centímetro de grosor pero las mechas van a quedar un poco más gruesas, de casi un centímetro para crear un efecto mucho más visual. De esta manera tenemos estas mechas y solo nos falta hablar de las microlights y de la cortinilla. Las microlights son de aproximadamente 2 o 3 centímetros y las vamos a tomar de esta manera. Aquí tenemos la muestra y lo pueden ver, son mucho más anchas pero igual de delgadas. Ahora vamos a tomar una cortinilla. La cortinilla tiene que ser todavía más transparente el velo y lo que vamos a encartuchar es todo esto. Si se dan cuenta es muy transparente y eso es precisamente para que no tengamos manchas anaranjadas. Ahora, ¿cómo es que vamos a colocar nuestro papel aluminio? Bueno, pues a mí me gusta tomar el papel aluminio y hacer una pestaña de esta manera. La pestaña me va a servir como soporte. Vamos a poner una marca de decolorante para que de esta manera tengamos un adhesivo y que el aluminio no se nos resbale. Vamos a hacer un ejemplo con baby lights. Vamos a tomar nuestro velo. Vamos a sacar nuestras baby lights. Recuerden que estas son de medio centímetro. Vamos a tomar nuestro papel aluminio. Lo vamos a poner por debajo. Que quede bien pegadito a la piel. Vamos a adherir en el aluminio. Y vamos a saturar perfectamente. Vamos a poner nuestra mano por debajo para que nos sirva como soporte. Y vamos a dejar medio centímetro entre el decolorante y la piel cabelluda. Recuerden que el decolorante tiende a inflarse un poco. Entonces le vamos a dar espacio. Y de esta manera vamos a terminar de saturar. Tenemos que saturar súper bien. Presionamos la brocha. Abrimos un poco el cabello. Para el otro lado también. Si es necesario tomamos más producto. Y la punta la vamos a subir de esta manera. A mi no me gusta mucho darle vuelta al cabello porque la hebra se maltrata. Entonces me gusta solamente así. Bien saturado. Vamos a doblar por la mitad. No vamos a marcar aquí. Si yo marco en esta parte vamos a generar una mancha de decolorante o una veta. Presionamos aquí. Levantamos. Y nuestra pestaña nos va a ayudar para ajustar el aluminio. Cerramos los laterales. Y está listo nuestro encartuchado. Esta técnica la podemos usar para todas las mechas. Para las baby lights, macro lights, micro lights, etc. Vamos con la siguiente técnica. Y nuestra siguiente técnica es mechas con gorro. Esta técnica es súper tradicional pero en el último año ha retomado muchísima fuerza. Para esta técnica vamos a utilizar gorro de mechas, gancho, nuestra mezcla de decolorante y plástico osmótico. Y para esto vamos a preparar nuestra modelo perfectamente. Vamos a planchar el cabello y lo vamos a peinar de esta manera. Después vamos a aplicar un poco de seda o aceite. Esto con la finalidad de evitar nudos y lastimar a nuestra clienta. Nuestro siguiente paso será aplicar nuestra gorra de mechas. Siempre estando seguros que el centro queda sobre el centro de la cabeza. Vamos a colocarlo de esta manera. Y listo. Nuestro centro está justo en la coronilla. Después, con nuestro gancho, vamos a ir tomando del primer círculo mechones muy pequeños. De esta manera. Vamos a tratar que todos los mechones que vamos tomando nos queden del mismo grosor para que las mechas se vean súper, súper uniformes. Y así sucesivamente vamos a ir sacando círculo por círculo, tomando como referencia nuestro primero, que es el centro, y nos vamos a ir hacia afuera. Una vez que tengamos todas nuestras mechas, vamos a aplicar nuestro decolorante sobre el cabello que sacamos. Perfectamente saturado, sin presionar excesivamente la gorra para evitar filtraciones a la parte interna. Vamos a ir moviendo el cabello de un lado hacia otro. Podemos ir incluso peinando un poco para ir arrastrando el decolorante. Y seguimos trabajando. Una vez que hemos saturado bien todo el cabello que deseamos aclarar, vamos a cubrir con el plástico osmótico y vamos a esperar nuestro tiempo de pose hasta que la aclaración esté en la altura deseada. Nuestra siguiente técnica es la más divertida y la que nos permite expresarnos más como artistas, barridos al aire libre. Y para esta técnica vamos a utilizar los siguientes materiales. Una paletina, nuestra mezcla de decolorante, un peine de cola y pinzas. Para nuestros barridos al aire, igualmente vamos a hacer nuestras particiones básicas. Después, abriremos una diagonal donde tomaremos una sección de un centímetro aproximadamente. Acérquense para que vean cómo es que lo voy a hacer. Vamos a tomar nuestra partición de un centímetro aproximadamente. Vamos a cardar. Esto es con el fin de no crear marcas. Recuerden que los barridos al aire libre son los que nos van a crear los famosos balayash. Después, vamos a tomar nuestra mezcla de decolorante. Vamos a ejercer un poco de tensión sobre el cabello y vamos a estirar al centro de nuestra partición. Ese va a ser nuestro eje para que nuestro balayash quede muy, muy, muy perfecto. Vamos a empezar poniendo decolorante y vamos a ir subiendo de esta manera. Vamos a evitar dejar líneas y dejar grumos de decolorante en la parte alta. Es súper importante que hagamos un barrido perfecto para que no nos quede ningún tipo de marca. Ahí arrastramos un poco hacia arriba y nos vamos cerrando hacia el centro. Vamos a ir tomando el producto necesario. Si se dan cuenta, por la parte de abajo no he tocado el cabello. Sigue completamente oscuro y vamos a seguir trabajando de esa manera. Estoy apenas y tocando el cabello. Esto nos va a crear un efecto súper natural sobre los cabellos oscuros o una aclaración adicional sobre cabellos que ya están decolorados. Vamos a hacer esto con la paletina para completar la saturación hasta la punta. Colocamos un papel aluminio por debajo de nuestro barrido. Y bueno amigos, estas fueron nuestras técnicas de decoloración básica. Recuerden que estas serán las herramientas para crear todos los efectos de color que deseemos. En nuestro siguiente video ya vamos a crear efectos de color específicos y vamos a utilizar todas estas herramientas. No olvides revisar el video 1, 2 y 3 para que en el video 5 tengas todo el conocimiento fresco y puedas seguir el ritmo del video. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. No olvides pasar por nuestra página de Facebook en la cual estamos compartiendo trabajos que hacen estilistas alrededor del mundo. Estamos creando una comunidad, la comunidad de estilistas por el mundo. Nos vemos en la próxima.